Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, hoy es un día con noticias positivas para el deporte de la comarca Vallecaucana. Estos deportistas que muchas veces se lesionan y muchas veces obviamente no pueden estar representando ni la ciudad, ni el departamento, ni el país. Pues estamos con el doctor Mario Figueroa, que le apuntó a esta buena idea y por fin se ha cristalizado. Doctor Mario Figueroa, ortopedista y traumatólogo de la clínica Imanaco. Qué bueno que haya llegado a buen término esa idea que usted tuvo desde hace rato, desde hace años. Sí, sí, desde hace rato estábamos hablando, porque yo veía, lo que yo les dije, yo he traicionado por Indervalle desde hace muchos años y hace años me daba a pesar porque a veces uno podía ayudar deportistas, a veces no, como te decía, a veces había unos que los teníamos que operar medallistas y que los tuvimos que operar dos, tres meses después, cuatro meses después, porque alguien daba la plata para poderlo operar, para pagar la clínica. Y realmente yo decía, bueno, ¿por qué un alguien que le va a dar un nombre al departamento y todo, por qué no puede ser atendido con las mejores condiciones, cierto? Y realmente de eso hemos luchado hace rato y gracias a Dios se ha cristalizado. Indervalle ya tiene, por ejemplo, una ARL en algunos de los deportistas apoyados que los atendemos aquí en Imanaco. Las cosas de urgencia y todo se atienden aquí en Imanaco los apoyados. Esta idea era para los que no están apoyados o los que no tenemos la posibilidad de realizarle algunos tipos de tratamiento, cierto, por esa ARL. Entonces realmente hemos ayudado, pues estoy contento por cristalizar ese sueño. Tenemos otro sueño que vienen pues ya los deportistas promesas. Yo creo que tenemos que ver en la detección de talentos, coger todos los niñitos que pueden algún día representarnos y no solo porque nos van a hacer deportistas, sino porque mejoramos la situación de vida de todos estos muchachos. Bueno doctor, ¿siempre se habló con Carlos Felipe y con el doctor Bonilla para cristalizar esa idea? Hablamos sí, con Carlos Felipe yo le dije y hablé con Rafa también y le dije, Rafa mira nosotros podemos, yo creo que ustedes pueden poner un granito, yo pongo los médicos, yo los voy a operar, mi anestesiólogo no va a cobrar, mi ayudante este y tratemos pues de colaborar y gracias a Dios se dio a buen término. Qué bueno, doctor, ¿con quién inició de los deportistas ya consagrados de nuestro país? Y iniciamos con un niño que representó a Colombia, es joven en el campeonato mundial juvenil de Pesas, él se lesionó y es de Cartago. Empezamos con él y con Jonathan fue el segundo, esos son los dos, vamos a ver cada mes vamos a operar por lo menos dos de esos futuros campeones, si Dios quiere, pues por lo menos que sigan en su senda y sean recuperados bien. Jonathan, que ha sido su paciente desde juvenil, es un deportista de buena recuperación, de rápida recuperación para poderlo ver, Dios permita en la Olimpiada de París 20-24. Sí, yo creo, yo estaba por ejemplo tranquilo cuando operé Jonathan dos veces que él iba a quedar campeón olímpico, ya había sido campeón mundial, yo creí que él quedaba campeón olímpico ahora en Tokio, ¿no? Realmente, desafortunadamente teníamos varias cartas, Jonathan era una medalla de oro fija, Francisco Mosquera, que yo también operé, era una medalla fija, se había recuperado bien de una seguridad que yo le hice y al año quedó campeón mundial otra vez, estaba Mercedes, estaban varios que podían llegar a ser, pero desgraciadamente por esa sanción, pues estos muchachos perdieron esa oportunidad, pero yo creo que Jonathan llega a París sin problema, ¿cierto? Y yo creo que él, con las marcas que ha hecho antes de esta lesión, yo creo que si recuperamos esas marcas, posiblemente va a ser medallista olímpico en las Olimpiadas de París. Bueno, Alianza por ahora, por un año, renovable, pues que ojalá sea por muchos años más, doctor, porque es una muy buena noticia. Si Dios quiere, eso trataremos, pues, para que todo el mundo colabore con esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. El doctor Mario Figueroa, en Logros para Contarlo. Gracias. 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 Gracias.